5 datos curiosos de todos los personajes de Genshin Impact. Hoy toca Zoma. Si bien es uno de los personajes más queridos del juego, mucha gente olvida que en su primera interacción con nosotros en Inazuma intentó estafarnos. De esta forma dejó en claro lo hostil que era la región en ese tiempo, dando inicio a uno de los mejores arcos del juego en el cual le agarramos cariño y hasta lo salvamos de ser decapitado. Por otro lado, su cumpleaños del 9 de enero y su concelación Rubio Mescuta significa a esta escudo rojo o escudo rojizo. En otro tanto, su platillo especial se llama Calidez, siendo esto una sopa de miso con ingredientes muy básicos cocinados de una forma muy sofisticada. Esto debido a que la mayor habilidad del lancero es transformar los ingredientes más simples en sabores reconfortantes. Siguiendo con su lore, es el segundo personaje con mayor tolerancia a comidas horribles del juego, siendo el primero Bennett, debido a su mala suerte. Sin embargo, en el caso de Zoma es porque nunca se niega a comer los asquerosos platillos que le da Ayato, así que tiene un estómago bastante, bastante duro. Y por último, esta curiosidad se las dejó de tarea. Ito tiene una de las líneas de diálogo más chistosas del juego para con él, así que déjenla en comentarios si saben a cuál me refiero.